Hoy día estamos aquí en la meseta de Parinacochas, en la laguna del mismo nombre, una de las bondades que tiene este distrito tan importante de la provincia de Parinacochas. Nos acompaña su alcalde, el profesor Yoni Reyes Anampa. Profesor Yoni, muy buenos días. Buenos días a Tilio, buenos días a la producción Guamaní, a todas las autoridades, a los visitantes que nos honran el día de hoy. Estamos efectivamente aquí en la laguna de Parinacochas. Vuestro distrito pues tiene sitios interesantes. Uno de ellos será esta laguna inmensa que está alrededor de nosotros, la Pariguana, como usted ve, prácticamente a 50 metros. Está la ganadería. Están los restos, los centros arqueológicos más importantes en esta meseta, incluido el Nevado de Sarasara, que está a nuestra izquierda. Y, por supuesto, sitios que datan de muchos años y que nos traen buenos recuerdos. Vamos a desarrollar y nos comprometemos a desarrollar y dinamizar el turismo vivencial. Esta meseta de Parinacochas tiene mucha riqueza en tema de ganadería, básicamente, y, obviamente, también el desarrollo de productos lácteos y luego con su identidad cultural, costumbres, sus fiestas. Todo ello está enlazado de mes a mes, los 12 meses del año. Muchísimas gracias y desde ya esta meseta le da la bienvenida a todos los turistas nacionales como internacionales. Satisfecho en esta versión de fiestas patronales de Incuyo, una de las actividades también ha sido visitar, hacer un turismo vivencial. Como usted verá, estamos aquí en la laguna y quiero yo agradecer también a la empresa Ramsa, que son hijos incuinos, que nos facilita estos botes, que con mucha comodidad estamos desplazándonos aquí en la meseta, viendo toda la naturaleza, la ecología y también, al mismo tiempo, haciendo la conservación, el cuidado del medio ambiente. Estoy sumamente emocionado porque, como verá a mi diestra, está toda la parihuana e, inclusive, yo lo veo dos tipos de colores, unos blanquitos de parihuanas y otro está la roja y blanca, que está a mi vista. Y aquí también yo veo el ganado vacuno, raza Chorton, Flegvi, rojitos, que están compartiendo la laguna. Y ellos también ingresan no a bañarse, ellos están ingresando porque hay un alimento fundamental que es el fitoplacton acá en la laguna. Y como tendrá también algunos componentes alimenticios, y los animales con facilidad ingresan, y eso también es parte del incremento de producción de leche, no crees, Atilio. Ahí está nuestro nevado de Sarasara. Estas maravillosas vistas, esta laguna, nuestro volcán y toda nuestra región, todo este sur de Ayacucho, que está lleno de grandes riquezas y ojalá podamos promover, invitar a los visitantes, turistas, que ellos sepan cómo los podemos acoger, desde el cariño, la atención, el respeto y la seguridad que hay en esta zona de Ayacucho. Yo invito a toda la población, a todos los amigos visitantes, que también nos han honrado el día de hoy. Hay dos, tres botes que están a nuestra diestra, caminando acá en esta playa de la meseta de Parinacochas. Y reiterando, una vez más, gracias por la visita, y siempre estamos, para poder hacer otro tipo de visitas, hay que solo programar un llamado a esta empresa que ya está constituida en Incuyo, igual la municipalidad, a través de la Oficina de Turismo y Desarrollo, estamos promoviendo todas estas actividades turísticas. Casualmente, una de las riquezas, fortalezas que tiene el distrito de Puyusca, con su capital Incuyo, es tener lugares turísticos. Una de ellas es la laguna de Parinacochas. En esta ocasión, estamos nosotros participando en este paseo en botes, en la misma laguna, y aprovechar este espacio también, profesor Johnny, para invitar a todas las personas amantes del turismo vivencial. Por supuesto, aquí promover el tema del turismo vivencial implica generar una dimensión económica, implica generar una dimensión cultural, una dimensión social, porque articula todos estos esfuerzos, y están expresados, cuando digo económico, es que también hay un ingreso propio de los visitantes, que hace uso los recursos turísticos, en este caso, hospedajes, restaurantes, servicios turísticos, mejor dicho. Y también los recursos turísticos que contamos, los centros arqueológicos del mismo Incahuasi, estamos acá, justo en Achamarca, que, bueno, no se ve porque el agua está lleno, pero cuando un poquito va a bajar, el agua se va a notar un centro arqueológico, está escondido aquí, en... ¿En el medio de la laguna? En el medio de la laguna, eso no lo estamos notando, porque todavía está lleno el agua, pero a medida que va pasando, mes de septiembre, octubre, noviembre, va bajando el agua, y ahí vamos a entrar, a venir acá, un centro arqueológico tan importante, dentro del periodo pre-inca, incaico. Bueno, se quedarán gratamente sorprendidos por la maravilla que tiene la laguna de Parinacochas, bueno, de todas maneras, igual, el volcán Sarasara, el majestuoso Sarasara, también tenemos acá restos arqueológicos, el Incahuasi, y se van a, pues, sorprender de la maravilla, disfrutar, efectivamente, pues, de todo lo que nos regala la naturaleza, en esta parte sur de la región de Acucho. Yo invito, pues, a pasear, a venir, a desestresarnos aquí a la laguna, a ver un, este, a los espacios más importantes de la meseta, ver la ganadería, cómo se desenvuelve, la tecnología, cómo se desenvuelve, todo ello está expresado, como usted mismo ha compartido en su visita, mi querido Atile. Es una experiencia magnífica que estamos nosotros viviendo con las cámaras de Guamaní Producciones, desde la laguna Parinacochas, para el Perú y el mundo, conversando con su máxima autoridad, el profesor Yoni Reyes Anampa. Sí, finalmente, nuestro distrito de Puyuska y Incuyo va encaminado hacia un desarrollo sostenible, porque a través de la ganadería, a través del turismo, a través de inversiones de obra, hace que se construya cada vez más mejor. En ese sentido, yo quiero nuevamente expresar mi cariño, mi gratitud a todo el pueblo de Puyuska, que me dio la oportunidad de servir, de trabajar, y yo creo que vienen también proyectos importantes, obras importantes, que en las siguientes semanas vamos a empezar. Están invitados para poder disfrutar de esta laguna Parinacochas, en las ruinas de Incabase. Contento, feliz, al lado de la laguna, al medio de la Pariguana, al medio del ganado vacuno, que está aquí, en el sitio de Payalca, al costadito de Colloni. Estamos en un lugar histórico, en un lugar donde se encuentra aquí, en esta parte de la laguna, un templo perdido. Justamente en los tiempos de sequía, hoy día no hemos tenido la suerte de poder observarlo, porque está debajo del agua. El nivel del agua todavía no hemos podido, no ha bajado hasta esta fecha, entonces no ha sido posible avistar, pero ya en los tiempos de noviembre se puede observar, y definitivamente pues hay un templo con dos torres. Muchas gracias, señor Tilio Guamaní, señor Simón Guamaní. Para mí es un gusto, y además somos promotores dos, mi pareja, Freddy Salinas Curi, y mi persona, Jessica Navarrete, hemos dicho, ¿por qué no incentivar el turismo? Ya que Fati es una meseta bien amplia, como ustedes ven, la ganadería, nuestro apu, que es Sarasara, y bueno, los anejos están cerca, alrededor de nuestra laguna de Parinacochas, llamada, sobre todo, sobre las pariguanas, Parinacochas, algo así. Entonces, hemos incentivado este negocio, este tours, posteriormente, estamos incursionando, incursionando en un proyecto más grande, y más seguro también, para las personas que nos están observando, viendo, sobre todo, para las familias que quieren salir de esa rutina. Las personas que desean venir aquí a la laguna, y pasear con el bote, que ofrece la empresa RAISA, ¿cómo tienen que comunicarse? Bueno, ahí tenemos los números celulares, 1-952-328325, pueden llamar a ese número, también ubicarlo a Facebook, que es de Freddy Salinas Curi, y separar, y los precios están bastante cómodos. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el Mirador de Sayasaya, un pueblo hermoso, extraordinario, aquí a mi diestra, a la derecha, está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y aquí más o menos estamos a 3.400. vemos aquí en esta meseta extraordinaria, ya parcelas grandes, donde está la siembra de alfalfa dormante, está la avena, y toda esta meseta, antes, hace un par de décadas, prácticamente era tolar, era pastos naturales. A esa época de esos años, seguramente también el ganado, era relativamente, ¿no? Hoy puedo decir que, la ganadería aquí en Sayasaya, y en la jurisdicción del distrito de Puyusco, tremendamente ha mejorado, podemos decir aquella raza bronzuís, de Sayasaya se divisa, está Calera, está Sayasaya, está Tarco, está Untuco, está Yurahuasi, Collón, Incuyo, Kisuarani, la calle al fondo, aquí a mi costado está, Huacachipa y Calla Aragas, así que es un sitio extraordinario, para poder venir a visitar, a esta extraordinaria meseta de Parinacochas, situado desde esta esquina, de Sayasaya, portal de Parinacochas. ¡Sallyasaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!